La verdad que sí, gracias a Dios, muchísima gente, esperemos que esto se mantenga y que el tiempo nos ayude sobre todo. Hay muy buenas ideas, el fin de semana pasado tuvimos muchísima gente aquí, vamos a repetir este fin de semana con números artísticos sábado y domingo, vamos a tener entre ellos a Grupo Santa María, Regional Cataratas, a Diego Zuna que es un solista, vamos a tener al ballet El Menzú, vamos a tener al ballet de Danza Árabe, y otros artistas que se van a estar sumando en el curso de los días. En realidad comenzaríamos jueves, viernes, sábado y domingo, jueves y viernes con música ambiente, los artesanos y emprendedores comienzan su feria el día jueves y la semana que viene repetimos el día 29 y el día 31, porque el día 30 tenemos el Festival de los Comunicadores Sociales en el Anfiteatro Ramón Ayala, ese día vamos a poner únicamente música, así que bueno, vamos a estar dando la semana que viene el nombre de los artistas que vamos a tener el día 31 y el día 29. Bueno, todo esto se da en el marco de vacaciones de invierno y se da acá en la Plaza San Martín. Todo aquí en la Plaza San Martín en el marco de las vacaciones de invierno y vamos a hacer el cierre el día 6, 7 y 8 de agosto. Bueno, continúa una semana más. No, no, sí, porque en realidad continúa una semana más, el cierre sería el 8 de agosto. Muchísima gente, agradecer la participación de los artesanos que están siempre, de los emprendedores que vienen a ponerle color a la plaza, a la gente que de Iguazú que viene, que asiste, y sobre todo a los turistas que, bueno, que están orientados hacia ello. Así que agradecer a mis compañeros de la municipalidad, a todos los sectores, porque aquí trabajamos todos, o sea, aquí todo el equipo de la municipalidad. Así que, bueno, los invito a la gente de Iguazú que vengan, que traigan su sillón y el mate, sobre todo el mate porque hace frío.